Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lizzy Williams y este es otro vídeo reaccionando a Kami Vamos a reaccionar a Kami mi ruego en live en arena movistad que me lo habéis pedido también y como no me voy a poner los audífonos y vamos a por ellos, espero que os guste mucho Voy creciendo despacito No quiero hacer tanto ruido que mi espíritu no se asuste con tus gritos Me enseñaron a ser fuerte en tierra del enemigo Quiero que veas mis sueños, que bendigas mis pasitos No tenía los audífonos bien conectados y estaba pensando, no escucho nada No tenía los audífonos, al ser que estalla arriba, seas cuerpo o energía Hoy te ruego por los locos enfadados con la vida Por los dos enamorados, por esa pequeña niña Por los llenos de miedos, por los buenos, los malos Que linda es, es estrogadita linda Como chiquita, muy dulce, muy natural No sé cómo explicar, pero es súper mona Veo manos, manos sin color o miedo, aléjate Que el mundo está muy cruel Solo quiero conversar Solo quiero conversar Solo quiero conversar Señor, si eres cuerpo o energía Serás cuerpo o energía Hoy te ruego por los locos enfadados con la vida Por los dos en amor a todos por esta pequeña niña Por los llenos de miedos Por los buenos, los malos Y mi propio infierno Al ser que está allá arriba Seas cuerpo o energía Hoy te ruego por los locos Enfadados, enfadados con la vida Por los dos enamorados Por esa pequeña niña Por los llenos de miedos ¡Wow! Los malos Y mi propio infierno es de nuevo Me encantó chicos ¡Wow! No había escuchado esta canción anteriormente La verdad no No la había escuchado Literalmente He escuchado así algunas canciones Intenté no escucharlas muchas o todas Porque os debo muchas Os debo muchos vídeos Y a mi me gusta pues reaccionar a cosas nuevas No me suele gustar reaccionar a cosas que ya he visto O que ya las escuché demasiado O no sé Así Me gusta ser más en plan Vamos a ver que nos encontramos Y que quede plasmado en la reacción Me gustó mucho La verdad que tiene un potencial de voz esta chica Que Dios la bendiga Porque madre mía Que obtiene hija mía Que arte Como decimos en España Ole y ole Y nada Espero que os haya gustado mucho Nos seguimos viendo en los próximos vídeos de Cami Besazos